Vamos a salvar estos de acá. Hay demasiada agua, estos están muy crecidos. Tenemos los perros acá, en medio del agua. No, esto está inundado. Todo esto se inundó. Todo quedó inundado. Los techos, las camas, todo. Todo quedó destruido. De verdad que les agradezco en el alma, a las personas que nos quieran apoyar con lo que puedan. De verdad que aquí el refugio necesita muchas ayudas. Los espero, los invito a que vengan aquí a la fundación y que miren la realidad de lo que nos está pasando. Son las 7 de la noche y estos chiquitines buscando una camita. Gracias. 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 Gracias.